Hola amigos, espero se encuentren muy bien, en este video le vamos a quitar la cuenta de Google a este dispositivo Hisense H40 Lite para esto vamos a utilizar un Lock Tool obviamente vamos a ir a la pestaña Spectrum, vamos a escribir simplemente el modelo que es Hisense y en Model buscamos el H40 Lite y ahí nos va a salir el modelo, el procesador exacto que tiene este dispositivo la versión del procesador Spectrum que tiene exacta y simplemente la vamos a dar en el botón era CFRP, el dispositivo lo vamos a apagar y vamos a presionar volumen más y menos, otra vez conectar el cable y presionar los tres botones cuando se apague la pantalla, soltamos el de Power dejando volumen más y volumen menos presionados y va a ingresar en modo Broom, en puerto MTK perdón, en puerto Spectrum SPRD y lo debe detectar lo que es la computadora, aquí creo que había dado error ok, aquí simplemente vamos a esperar un poquito o lo que hice básicamente es, cuando te dé algún error de conexión es prenderlo apagarlo y volver a conectar presionando volumen más o volumen menos en este punto lo que hice fue esperar a que prendiera para después o posteriormente apagar el dispositivo y ahora sí ya presionar volumen más, volumen menos conectándolo a lo que es la computadora vamos a esperar ahí a que lo detecte y como podemos ver ahí, de una manera muy muy rápida elimina lo que es la cuenta de Goble ok, básicamente es eso y solamente quedaría esperar a que inicie el dispositivo y básicamente eso fue todo ya que solamente es hacer las configuraciones iniciales para que inicie el teléfono y listo, recuerda que estos servicios los podemos hacer remoto en dado caso que tú no tengas lo que es un LogTool o en dado caso que quieras lo que es la cuenta de UnlogTool te puedes registrar totalmente gratis en su página oficial de UnlogTool te registras, creas tu cuenta y una vez registrada lo que es la cuenta de UnlogTool puedes recargar o puedes renovar lo que es la licencia en el servidor en el servidor oficial de andrealizados.com en la cual te voy a dejar la descripción de este video para que te puedas registrar ahí y puedas comprarte tú mismo los créditos si tienes dudas de cómo recargar créditos el link está abajo en la descripción del video y así tú te puedas renovar lo que es tu membresía de UnlogTool ya sea de 3, 6 o 12 meses para que puedas hacer este tipo de desbloqueos es para muchos dispositivos y muchas cosas que le puedes sacar provecho en dado caso que tú te dediques a esto recuerda que mis redes sociales están aquí en la parte de abajo de este video mi WhatsApp, Telegram, Instagram y todas mis redes sociales ahí también está el link del grupo y el canal en el cual te puedes unir para que seas parte de toda esta comunidad y también está el link del grupo y el canal